y qué tal chicos y chicas aquí hoy madre mía cuánto tiempo se utiliza la punta cámara bueno y qué tal chicos y chicas aquí en la mañana comentando un nuevo vídeo y bueno hoy me he comprado una tarjeta de 20 euros de acuerdo así que voy a hacer un unboxing no es coña bueno sí y bueno no me he comprado una tarjeta de 20 euros para playstation 4 otra y pc vita de acuerdo trae la carátula de playstation 4 que la coge para play 4 sobre todo y bueno si estoy resfriado también es que iba a decir tío se me olvidó y todo así es para el manca de acuerdo que la ha sacado hoy día 4 de septiembre creo que estamos ya el día 4 sino perdonarme y bueno la ha sacado hoy vale 4 euros para las personas que tengan play 3 es decir yo tengo en play 3 así que me va a valer 4 euros voy a poder pasar todo lo que tengo en play 3 a play 4 me quedo sin sin hablas de que comento muy mucho y muy muy breve así que yo voy diciendo que eso lo que para que lo que me la he comprado de acuerdo aparte me voy a comprar también para comprarme algún jueguecillo que traiga al canal sorpresa para aquellos que quienes sabes que juego es y bueno he puesto aquí una de esta porque no me da luz de acuerdo aquí a luz dios mío dios mío miradlo miradlo pues bueno me cago en la puta tío vale tío a ver si ahora no se me jode y bueno pues me la compra por eso para comprarme minecraft y subir a gameplay 3 ese rollo que es lo que queráis cabroncete y el otro juego que es lo que queráis también gameplay chorrada para que me deis like al menos vea y me deis dinero digo reproducciones para conseguir dinero digo eso reproducciones y seguir con el canal adelante y bueno pues nada voy a intentar ahora canjearla a ver si me deja la play 4 y bueno ahora nos vemos bueno perdón mejor dicho voy a abrir primero la de esta voy a cortar un momento el vídeo de acuerdo ya que si no pues se hace bastante complicado quitarle esto vale así que nos vemos vale chavales ya le he quitado el plástico como veis está ahí por ahí yo que sé y bueno pues vamos a abrirla madre mía hostia esto resbala ahora está nuevo y no veas vale el código se supone que es esta mierda de acuerdo y bueno esto también me sirve de carcasa para algún juego de play por si me lo compres una mano lo que sea está hecho mierda pues cojo lo pongo aquí de acuerdo y está nuevo de acuerdo así que ya os recomiendo esto de acuerdo está bastante bien una carcasa aquí para vuestros juegos y bueno pues está bastante bien está nueva aquí está que acabo de abrir el plástico está aquí mira aquí lo tenéis me cago en todo pone aquí en el filo esto de play 4 dice la policía da igual da igual da igual play 4 bueno pues aquí tenéis la de esta ahora le rascaré y la canjearé en la consola y bueno ahora nos vemos la consola bueno chavales pues aquí estamos en la consola y hay un pequeño inconveniente de acuerdo ya que pues he intentado iniciar sesión la store pero no me deja ya que ahora los servidores de sony por así decirlo la playstation store está en mantenimiento justamente en play 4 en la playstation 4 está de mantenimiento es decir no puedo conectarme para canjear el código es decir pues probaré mañana de acuerdo ya vais que no no va no me va no no entiendo por qué pero bueno mañana intentaré de acuerdo el internet de la casa si me va de la consola sobre todo de play 4 que no me va en play 3 si me va pero no sé yo creo que serán los servidores de lo que sea y nada pues era decir eso mañana intentaré si mañana lo consigo lo canjeo pues os traeré el primer gameplay de minecraft y del jueguecito ese que posiblemente me compre pues esta semana y nada más y a decir a eso espero que os haya gustado el vídeo nada que deis un like que me he comprado eso con el partner digo con nada con unas cuantas reproducciones que vosotros me dais y os lo agradezco bastante ya que con eso pues lo traigo al canal y disfruté vosotros de nuevos vídeos y nuevas cosillas así que solamente tenéis que darme una pequeña repro y pues si podéis dar un like pues ayuda bastante y da bastante ánimo para seguir subiendo vídeos cada vez más y más a menudo de acuerdo y nada era decir eso mañana es posible que tengáis gameplay de minecraft y de nuevos juegos y algún que otro pego y tengo más y no sé nada dicho esto espero que haya gustado like favoritos un saludo suscribiros y nos vemos en la próxima aquí más un saludo y adiós